Manténlo corto y simple, es una corriente de pensamiento que cuestiona la forma en que pensamos muchos seres humanos de que lo complejo es mejor, es más apetecido y que lo simple carece de valor. Para este tema nos acompaña Diego Rafael Payán, que es el director de He Americas. Diego, una primera pregunta es, ¿por qué a los seres humanos le tenemos miedo a lo simple? Para nuestros hábitos lingüísticos, ser considerado como una persona simple o sencilla no es una ventaja. Desde que se considera el término simplón o un simplista, de alguna manera nos está diciendo que tenemos poca esencia, que no tenemos sustancia. Por ese motivo los seres humanos siempre estamos temerosos a que nos llamen personas demasiado simples. Hay varios psicólogos que han averiguado acerca de los principales temores que tenemos los seres humanos a este respecto y lo han resumido en siete categorías. La primera, temor al fracaso, temor al sexo, temor a la autodefensa, tenemos cierto temor a confiar en los demás. De alguna manera también temor a pensar, ojo con esto, a pensar, temor a hablar y finalmente temor a la soledad. Diego, ¿será que estamos enfrentándonos ante lenguajes muy complejos y a demasiada información? Es innegable que estamos frente a unos lenguajes demasiado complejos. Y basta mirar cuando entramos a todos estos webinars y todas las tendencias, donde cada uno de los consultores y de los gurús y de los grandes conferencistas internacionales nos dicen que el modelo X o el modelo Y, y más aún si está acompañado con palabras un poco más complejas, definitivamente nos va a dar la solución. Particularmente creo que tenemos demasiada información y ese exceso de información nos hace que nos volvamos personas mucho más inseguras al momento de tomar decisiones. Pues son tantas las corrientes de pensamiento que hay momentos en que nos vamos a sentir que estamos una encrucijada y vamos a llegar a uno de esos temores fatales considerados por nosotros mismos y es el temor a equivocarnos. Diego, ¿es difícil ser simple? Lo simple debe elogiarse y lo difícil evitarse. Yo tengo tres recomendaciones muy concretas al respecto. La primera, tenemos que sacar el ego de en medio. Pensamos que necesitamos más reconocimiento que el contenido de nuestros pensamientos y lo que tenemos para entregarle a la humanidad. Segundo, evitar las ilusiones. Muchas veces queremos que las cosas salgan como nosotros pensamos. Y eso hace que empecemos a buscar justificaciones en nuestro cerebro en metodologías complejas y cosas difíciles de aplicar. Y la tercera, la más importante, escuchar. Escuchemos. Algún pensador decía que los problemas no se pueden resolver de la misma manera o en la misma dimensión en que han sido concebidos. Con estos tres simples pasos, además queriendo aceptar esto como una forma de vida, va a ser mucho más fácil convertirse en una persona simple pero certera. Diego, entonces cuéntanos, ¿qué papel cumplen los consultores en la construcción de estrategias? Para contestar esta pregunta, debo iniciar diciendo que soy consultor y respeto mucho el trabajo de consultoría. Sin embargo, tengo una máxima y es que los negocios no son difíciles. Lo que sucede es que a veces las personas se encargan de volverlo difíciles con filosofías complicadas y metodologías que no lo son. ¿Qué hace usualmente una persona en una empresa? Un gerente que sabe qué decisión tiene que tomar, que ya está convencido de que ese es el camino. Sin embargo, contrata a una firma consultora o a varios consultores, no tanto para que le entregue algo diferente, sino simplemente para justificar en el pensamiento de un tercero la decisión que ya sabía que tenía que tomar. Los consultores son importantes, sin embargo, no son la solución para los problemas de las empresas. El consultor debe trabajar de la mano con su cliente para encontrar de manera mancomunada la solución a los retos. Diego, finalmente, ya para terminar, ¿cómo adoptar esta forma de pensar basada en lo simple y salir con vida? Cuando se encuentre frente a una situación compleja, primero trate de entender, empatizar cuál es la situación. Concéntrese en el problema y no en las personas. Segundo, una recomendación personal. Trate de poner ese reto de manera visual, de manera gráfica. Albert Einstein decía que si un problema no se podía dibujar, no se podía resolver. La tercera, dése la oportunidad de idear. Idear no es otra cosa que lo que hemos conocido como la lluvia de ideas. Permitámonos que vengan ideas locas y no califiquemos las ideas más enredadas como las mejores. Muchas veces la idea más sencilla es la más contundente porque va a tener tres características. Va a ser factible, va a ser económicamente viable y va a ser muy valorada como una solución. Y obviamente cuando uno implementa este estilo de vida, de pensamiento, claro que se va a equivocar. Y hay que equivocarse rápido para que esa equivocación no salga costosa. Ser simple no es ser tonto. Ser simple no es ser perezoso. Ser simple solamente es querer enfocar la vida, ver la vida y empezar a dar soluciones de una manera mucho más ágil de lo que seguramente la academia nos ha acostumbrado hasta ahora. Diego, muchísimas gracias por esta información, por esta corriente de pensamiento que nos ayuda a mantenerlo corto y simple. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Negocios en tu Mundo.